Hola, yo soy el Char, y bueno, ¿tú eres Guido Palacio o algo así? Bueno, me cambié el nombre, ahora soy R.A.F.F.ZZ Ah, bueno, vale, bueno, preséntate, pero tu canal de YouTube se llama, ¿cómo? Sí, sí, Raft, R.A.F.F.ZZ Ah, vale, Raft, vale. Vale, pues entonces, hoy vamos a hablar de Star Wars, vamos a empezar, si os parece bien, con las precueras. Entonces, bueno, ¿a ti qué te parece el episodio 1 de Star Wars, de las precueras, la amenaza fantasma? Dime los puntos, ¿no te gustó? En general, pues eso es muy aburrido. De hecho, ayer traté de verlo y llegué a la mitad, nada más, no pude terminar. Ah, vale. ¿Tú lo habías visto con anterioridad, o no? Sí, cuando fui, cuando era más chico, como 6-7 años, creo. Vale, porque a mí, a mí con las precuelas, en general, yo las vi de pequeño, las vi en cines, no me acuerdo qué edad tendría, pero como mínimo tenía 15 años, ¿no? Y no me gustaron mucho, pero después las vi de grandes, o sea, excepto la 3, ¿no? Y después las vi de grandes, las películas, y me gustaron bastante, ¿no? No, la que lo pienso, por ahí era más grande, pero no importa. Sí. En general, las películas, no puedo decir que me gusten mucho. Ah, vale, vale. Me parece aburrida. La segunda, más o menos, me gusta el Conde Duque. Sí. Y la tercera, sí, me parece mejor. Sí, bueno, a ver, en eso estamos de acuerdo, pero yo opino que la primera no, o sea, hay mucha gente que la criticó y a mí no me parece tan mal. Y la segunda me gustó mucho, pero bueno, a ver, la primera, digamos que la peor parte, claramente, para mí, es el personaje ese que ojalá lo hubieran matado solo a empezar la película, es el Jar Jarvin. Sí, es muy molesto. Sí, sí, hay mucha gente que lo odia y bueno, a mí no me hace gracia. Es que está claro que intentaron poner un personaje como para darle el toque cómico que siempre había tenido, porque Star Wars siempre tiene un toque, aparte de la escena de reacción, siempre ha tenido un toque cómico, ¿no? En las antiguas era el C3PO y el de R2, ¿no? Sí. Y yo creo que intentó darle un toque cómico y la cagaron porque más que hacerte gracia da como vergüenza ajena, ¿sabes? Sí. Pero, sin embargo, tiene escenas muy bien consideradas, por ejemplo, al principio de la película cuando están, cuando entran los Jedi y empiezan a pelear contra los robots, esa escena está muy bien hecha, yo creo. Sí. También la pelea contra Darth Maul. Está buena. ¿La pelea contra quién? Darth Maul. Ah, sí, bueno, bueno, a ver, bueno, a ver, sí, a ver, la pelea final está muy buena y después también la, la carrera de vainas a mí me gustó bastante, gente que no la acabo de, a mí me gustó. No, a mí no. Ah, ¿no te gustó? Bueno, supongo que eso depende de la persona, pero, ¿por qué no te gustó? Porque quizá crees que no iba con Star Wars o algo así. No sé si eso es, a ver, en general, las carreras no me gustan, ya de por sí. Ah, vale, vale, sí, entonces. Tienes que ver una carrera. Bueno, a mí, a mí es una cosa curiosa en mi caso porque a mí, a mí lo que son las carreras tampoco es que me gusten mucho, pero, pero cuando es algo así en plan, porque no es una carrera normal, es algo así que es como ficticio y tal, sé que me puede gustar más, ¿sabes? Sí, pero no es tan fantástico, siguen siendo básicamente autos, bueno, autos entre mis comillas. Bueno, sí, pero, a ver, es que más que autos realmente son como naves, entonces es como diferente, pero bueno, eso cada uno es personal. Bueno, si hubiera sido una carrera en el espacio, por ahí me hubiera usado más. Ah, 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 pues vale, sí, eso, eso sí que podría haber sido un poco, un poco diferente. Que, que por cierto, yo, yo cuando vi la película, yo sinceramente no, 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 no me acordaba del, estaba haciendo, estaba haciendo palomita o algo así. Ah, no, perdón, ¿se escucha un ruido? Bueno, escucho como brum, 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 brum. Es la silla. Ah, vale, vale, no, tranqui, tranqui. A ver, pues, yo cuando vi la película, sinceramente, no me acordaba de que el nombre original de Darth Vader era Anakin, porque cuando era pequeño, ¿no? Sí. Y, 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 y fue curioso porque yo, yo no, o sea, yo, yo, yo empecé a ver esta película sin saber realmente que Anakin sería el, se convertiría en Darth Vader, ¿no? O sea, yo sabía que era la, sí. No, sí, sí. ¿Tú, tú cuando lo viste, lo sabías ya que sería el niño ese? No, yo, de hecho, las vi en, en orden de precuera y después las, después las originales. Ah, vale, vale. Sí, entonces te pasó algo parecido a mí, ¿no? Bueno, a ver, yo, 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 yo antes había visto las originales, pero eso, entonces, sabía que era la historia de Darth Vader, pero no sabía quién se convertiría en él, ¿no? O sea, yo vi la 1, 2 y 3 y después la 4, 5, 6. Ah, vale, vale. Y, 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 y después también se, se tarda mucho en saber quién es realmente, el, el emperador, ¿no? Porque en la, en la primera, en la primera, en la primera está como él, esa especie de sombra, que, que es un holograma, que sabes que es el malo, pero que está como en la sombra, y tú no sabes realmente, ¿no? Sí. No sabes quién es, y después ves al Palpatine que, que, que realmente es el malo, pero tú en la primera no, parece una persona así súper simpática y tal, y yo, 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 yo la había visto y yo, hostia, que parece un tío muy simpático, ¿no? Y todo. Que, no, 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 no sé, pero nunca te imaginarías que, que es tan cabrón, ¿no? Hostia, y la, y qué, 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 qué te pareció la, 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 la pelea final del, evidentemente lo mejor de la película, pero, pero tú te, tú no te, yo no me esperaba que se muriera, por ejemplo, el maestro, ¿tú te esperas que se muriera el maestro la primera vez que la viste o no te acuerdas? O sea, el maestro de Obi-Wan. Bueno, la verdad que no. Sí, eso, eso fue un choque. Después, para, para mí esto, está bastante currado lo de, el tema de, de cómo, de cómo gana el armado, ¿no? Porque es un, es un personaje que claramente, en teoría, bueno, a ver, no lo dicen claramente, pero si ha matado a su maestro y todo, en teoría superaba un poco a, a Obi-Wan, ¿no? En, en ese momento. Yo creo, ¿no crees? Sí. Y entonces, lo que hace es que cuando, cuando está ahí cogido del, del, del pozo, da, da un salto y coge la espada y lo parte por la detrás, claro. No, el, el otro no se esperaba que, bueno, es lo que resuelta en la película, supongo que. Entonces, estando en una situación como la que estaba de desventaja el, el Obi-Wan no se esperaba que, que saltara, pillara la espada y lo partiera por la detrás, ¿no? Bueno, la atacara, básicamente. No, a ver, imagino que, imagino que, imagino que, que se inventaron eso para hacer una forma de ganarle, porque si, si no, en, evidentemente cuando va creciendo, yo creo que, sí que lo hubiera ganado, pero en ese momento que era todavía un aprendiz, hubiera visto a Eiffel que lo hubiera ganado, si no fuera con eso que se inventa. Sí, sí. ¿Te has dado cuenta que, curiosamente, en estas películas, cuando uno es un aprendiz tiene el pelo corto, pero a medida que va, que va siendo, va, se va siendo maestro, cuando es un maestro ya tiene el pelo largo? Porque le pasa lo mismo a Anakin, ¿eh? De la 2 a la 3. Sí. Sí, ¿no? En la, en la 2 tiene pelo corto y en la 3 tiene pelo largo. Vamos a la 2, si te parece, ¿vale? ¿Qué te parece la película, la 2? ¿Te gusta más que la primera? Sí, sí, definitivamente sí. Sí, diría que sí. ¿Y qué? Vale, sí, a mí, 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 que las 2 me gustan, sí que, de, de, de hecho a mí, a ver, evidentemente la 3 me gusta más que la 2, pero a mí la, a mí la, a mí la 2 me parece muy buena y, 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 no, no, no entiendo, hay muchas páginas de, de crítica que le han, muy mal, y no lo entiendo sinceramente porque está muy bien ¿y cuáles son las partes que te gustan más y las que menos? después digo mi opinión, a ver en general, las partes del Conde Duku ah, hostia, si no, es que el Conde Duku claramente es un gran personaje que, yo opino personalmente que lo tendrían que haber sacado desde la primera sí, igual hubiera sido mejor sí, a ver, lo que imagino que no lo has sacado en la primera para no tener dos villanos, ¿no? porque si te fijas en cada película tiene como un villano ¿en la segunda? ¿no está Grievous también? sí, exacto digamos que la primera es Darmao la segunda es él, en la tercera sale un poco, pero bueno lo matan y entonces digamos que el malo bueno, también es que la tercera, como Anakin se vuelve malo pues digamos que está entre Anakin, él y el Darth Sidious, ¿no? en la tres, ¿no? sí no, pero la dos aparte la escena esa de ¿cómo se llama? la escena de Obi-Wan contra contra Jango Fett, ¿te acuerdas? sí, sí hostia, esa es brutal sí, está bueno pero lo que pasa es que al Obi-Wan le suben como de como de poder demasiado hay una escena que se esquiva incluso Obi-Wan se esquiva incluso láser de una nave espacial no me acordaba eso bueno, a ver, es que yo yo he como se llama aparte de acordarme la película para recordarla un poco acabo de ver las escenas estas de acción por YouTube ¿sabes? un poco hostia pero es que realmente realmente brutal, ¿eh? está esto hay un momento que lo más brutal de todo es que pelea contra un tío que tiene como un jetpack ¿no? que vuela sí y claro el tío está en el suelo hay un momento que literalmente da una patada voladora del suelo y le llega la no sé cómo cojones lo hacía pero bueno impresionante no, a mí a mí esta película lo del Kondo me moló pero tiene escenas que me gustaron mucho aparte también está la de ¿te acuerdas tú del ¿te acuerdas tú del cómo se llama la arena esa especie de arena en plan romano? ah, sí o sea, esa esa sí no me acuerdo por qué fueron ahí pero no creo que los hayan capturado me parece sí, exacto, exacto que están que están ahí atados esa escena es brutal que les vienen el Windows que les viene no, no yo tengo una escena a ver es que es una escena muy larga porque ellos primero los atan a Obi-Wan a la chica a la Padme y al Anakin en una especie de bueno de estructuras sí y en realidad le salen tres bichos no sé si te acuerdas sí ¿no venía después el maestro Wind a buscarlos o no? sí, sí sí, sí, exacto pero a mí a mí esa escena me gustó porque es como o sea les viene les viene una especie de mantis gigante a cada uno le viene uno de los monstruos entonces empieza intentan esquivar los ataques y es como se liberan es una escena muy currada bueno a excepción de que Padme en esa a excepción de que Padme de una patada una especie de león gigante lo tumba ¿sabes? esa escena como que dice claro me la creo yo no es bueno y te acuerdas tú de la a mí lo que te digo que la segunda tiene partes muy buenas después la la del la fábrica ¿te acuerdas? más o menos ahí no me voy a tanto no a ver es que no no es una parte importante pero es muy divertida parece sacada de un juego de estos de plataformas ¿sabes? que yo como digo por el que me acuerdo porque en el videojuego lego de Star Wars de las precuelas sale esa parte me acuerdo que cuando era más chico me costaba esa parte ah de la de la fábrica de el videojuego hostia pues en la en la en la película si te la vuelves si te la vuelves a verte te recomiendo esa parte porque es bastante es bastante graciosa que se ve en que están como ahí por ahí entonces tienen como tienen que luchar contra una especie de bichos salados ¿no? si y entonces bueno van esquivando una especie de plataformas que les aplastarían si no las esquivan ¿no? y después una especie de hachas y es en plan videojuego total después otra escena de la película que está buena es la pelea entre Shoda y el conde hostia si esa esa es muy eso es muy épica sí de hecho de hecho yo recuerdo de estar en el cine y todo el mundo ponerse a gritar cuando se pusieron a pelear los dos ¿no? es que además es la primera vez que se ve como lucha ayuda ¿no? porque en las antiguas no se ve si te fijas imagino que al ser un monigote que tenía no sé si no tenían tantos efectos o qué ¿no? yo creo que sí son efectos en la película por lo menos no, sí pero imagino que que por eso no sé después después también está la bueno la pelea la pelea entre Mesh Windows que es el ¿cómo se llama el actor? es un actor muy famoso ¿no? Samuel L. Jackson sí, sí Samuel L. Jackson sí que es curioso siempre me ha parecido curioso que este personaje saliera como Jedi porque es un es un actor que no estoy seguro pero creo que siempre ha hecho películas como muy en plan de super malote ¿no? en plan de gángster quizá me equivoco sí, más o menos la mayoría no lo he visto sí, por eso que no sé si gángster pero digamos tipo duro sí, sí puede ser pero pero así como de papel de bueno de la película me da la impresión de que no había hecho mucho quizá me equivoco creo que fue protagonista pero no sé si bueno ah, vale ya, ya el típico archienemigo quizá ¿no? o sea no he editado dos películas ahora bueno entonces el el ¿cómo se llama? en esta película es el que mata después al al que sería como el padre del Boba Fett ¿no? al Django Fett sí que esa esa pelea también está también está chulo que que además en la bueno en las originales tenía alguna escena más sangrienta pero las precuelas yo creo que son como más más duras en ese sentido eso es más es como más más sangriento me da impresión dejando dejando aparte la 3 que la 3 para mí es la más dramática de todas no porque a ver no pero la la segunda por ejemplo se ve como el Mace Wind no sangre pero que le cortan la cabeza ¿sabes? en ese sentido le cortan la cabeza al bueno al Django Fett y después al después se ve a la madre torturada ahí que 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 la escena la escena después de que tiene a la madre torturada que va a matar a los que va a matar a los como se llama bueno a los que han hecho eso a su madre yo creo que dura demasiado poco o sea no 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 yo la habría he hecho más larga sinceramente no sé no sé a ver con un sable de luz a un grupo de escucha esto sí de los bichos esos sí o sea que yo recuerdo no tenían armas así pues a ver no no me acuerdo pero pero en teoría sí a ver si tenían a su madre de esclava tendrían que tener armas no me acuerdo ahora si dices que estaban desarmados ¿no? ahora no me acuerdo o sea me acuerdo que los mató a todos no me acuerdo que estaban armados a ver es que creo creo que la raza la raza que estaban ahí pues no pues no me acuerdo ahora ahora lo que lo que lo que sí recuerdo bien es que dicen que mató a niños también y tal ¿no? a todos a los niños a los hombres sí entonces es como que es el primer paso para que Anakin se empiece a volver así más más palado oscuro ¿no? ese primer paso no sé cuál es el último bueno ya ya quieres decir que bueno ya claro que si mata niños ya está dentro de la oscuro casi ¿no? sí es un poco extremo ¿no? bueno a ver es que para empezar anda a esta aldea y mata a todo el mundo para empezar sí es como es como es como pasar de 1 al 100 casi ¿no? es en plan bueno voy a meterme poco a poco poco a poco y flip ¿no? bueno bueno a ver es que para para mí por eso en la en la tercera es la que la que Marlo transforma por eso entonces a ver de la segunda antes de pasar a la amenaza no eh a la venganza de los Sith bueno sí que en la segunda le cortan la mano ¿no? al Anakin aparte sí creo que sí pero no me acuerdo cómo sí 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 cuando pelea contra el contra Kondeduku que que aparte de la pelea de Yoda y Kondeduku el Kondeduku cuando pelea contra Anakin es impresionante ¿te acuerdas de esa escena? no claro hay una escena muy buena que que el Obi-Wan bueno digamos que cae medio derrotado porque el Kondeduku como que le deja vivir en verdad al Obi-Wan no pretende matarlo es un personaje en verdad de Kondeduku que es malo pero tampoco es un cabrón pero tampoco te lo pintan ahí ¿sabes? como si no recuerdo mal el Kondeduku quería sacar a Palpatine ¿no? no a ver a ver es que era una historia de que es que lo que pasa con las precuelas es que hay gente que no le gustó las precuelas yo creo porque tiene mucha política de por medio lo que más que más que Palpatine no a ver Palpatine en verdad era su era su maestro ¿no? sí pero me acuerdo que no hubiera una escena donde bueno estaba Obi-Wan ¿el qué? una escena en la segunda con Obi-Wan y Doku diciéndole que lo quería reclutar ¿no? ah ah sí bueno puede puede ser que sí que le tiró algo de Qui-Gon que él sí estaría de acuerdo con él o una cosa así a ver es que ¿cómo se dice eso? el hay una cosa en los Sith que siempre siempre dicen que como que el que el aprendiz acaba intentando matar al maestro imagino que es esa la historia ¿sabes lo que te quiero decir? sí sí entonces imagino que esa será la historia que que al fin y al cabo como es un Sith pues intenta traicionar al maestro que es lo que acaban haciendo todos entre sí siempre pero no pero a ver la historia del conde Doku era que que no estaba de acuerdo con la república entonces se hace el líder de los separatistas que bueno es un poco la historia de las precuelas ¿no? que que no sé si te acuerdas pero es un poco complicado realmente esta historia yo de hecho lo tuve que investigar más de una vez porque en la primera ¿vale? sí ¿me escuchas? sí ¿me escuchas? sí, sí te escucho en la primera hay como una cosa con los de la con los de la federación de comercio que la federación de comercio si no me equivoco son diferentes una agrupación de países bueno de planetas de planetas claro en esta no existen países ¿no? existe ya planeta una agrupación de planetas entonces esa agrupación de planetas hay un planeta que es el que es el en el que palpa tienes un político precisamente que que ese planeta le sube los impuestos a unos cuantos planetas y entonces esto no lo acabo de leer pero es una teoría es una teoría es una teoría no sé si lo dice en la película no me acuerdo ahora bien pero como que Palpatine los acaba los acaba de manipular si no me equivoco bien ¿sabes? para para como que para que tomen medidas pero violentas ¿sabes? no en plan de negociar pacíficamente sino en plan nos subís nos subís los impuestos pues ahora vais a ver en plan que ahí es cuando empiezan con lo en la primera por eso por eso atacan a Nabu con los robots ¿no? si no recuerdo mal es un tema complicado por eso ¿tú habías leído algo o te acuerdas de algo del tema? de lo político no me acuerdo es que es que es lo que te digo que las precuelas son bastante a nivel de historia son bastante políticas entonces la la segunda la segunda si no si no me acuerdo mal es eso que que eso que había empezado así pues escala escala más nivel ¿no? y entonces pues empiezan empieza que es una guerra para independizarse de la república ¿no? unos cuantos países se quieren independizar de esta especie de alianza entre países ¿no? sí y esto y esto lo lidera lo que pasa que se ve que desde la sombra todo lo ha hecho el patín para coger poder ok de o sea básicamente por una parte está subiendo subiendo de poder en su en la república que no sé en esta web no cuando dice la república no sé si se refiere a un creo que se refiere a más de un planeta ¿sabes? la verdad no estoy seguro supongo bueno lo va sí sí exacto pues pues entonces él va subiendo de poder gracias a a esta guerra y por y por otra parte si no me acuerdo es como las cosas también para crear los para crear los clones ¿no? que esto es el tema de la segunda película también que que Obi-Wan va a investigar también lo de los clones ¿te acuerdas? sí y bueno antes de pasar a la tercera película yo yo diría que la que la claramente lo que la gente más ha quejado de la segunda es la parte esa amorosa pero bueno a ver yo creo que que tampoco dura tanto ¿cuánto dura esa escena? ¿te acuerdas? no a ver yo tampoco me acuerdo mucho pero a ver que serán cinco minutos no sé pero puedo que es sí el romance es muy malo ¿cómo? el romance entre una clínica es muy malo no sé a ver yo 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 lo que quiero personalmente que que a ver está está claro que que tenían que meter ahí como se enamoraron y bueno pero de hecho ¿a qué te refieres con eso de que un romance es muy malo? porque quiere decir no sé no sé qué decir de qué decir una persona no tiene por qué enamorarse de otra de otra porque ¿sabes? ¿cuál es la historia de por qué empezaba? yo no me acuerdo sinceramente pero ¿por qué? ni idea o sea a Anakin desde la primera le gustaba a Padme más o menos por lo menos sí pero Padme ni idea porque no ya ya pero a ver es que tampoco eso de que es un más romántico quiere decir un romance es un romance no creo que ni que tenga que ser bueno es que hay gente hay gente que se queja de eso pero dice me parece en ese sentido no sé una tontería porque a ver es que al fin y al cabo por historia estos dos tenían que acabar juntos entonces yo creo que simplemente es una excusa ¿sabes? sí sí pero entre los actores no hay ningún tipo de química básicamente ah no sé a ver es que yo no entiendo a ver hay los romances más populares por lo menos en general no a ver a ver es que un buen romance ¿no? sí la relación de los dos personajes ¿verás qué? ¿cómo? ah ya la relación de los personajes se nota que si quieren se nota que a ver es que también 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 hay gente que ha criticado que ha criticado a los actores que el actor que hacía de Anakin como que no ha actuado bien no sé qué pero yo es que creo que a no ser que hayas actuado que hayas que hayas estudiado actuación yo creo que eso no se puede criticar personalmente yo yo es una cosa que no lo entiendo sinceramente porque ¿a ti te parece que actuara mal? es que leí críticas por internet y me quedé flipando ¿a ti te parece que actuara mal el actor que hacedían aquí? no la verdad que no no a ver es que yo yo la vi actuando y dije joder no sé es que las caras que ponía de cabreado y de mala hostia yo o sea daban hasta mal rollo ¿sabes? o sea se notaba que el tío se quedaría su papel yo no entiendo muy bien como como hay gente que lo criticó porque se ve que realmente lo criticaron hay gente que decía después que George Lucas no sabía no sé yo yo la voy actuando bien y la ¿cómo se llama la actora que es bastante famosa ¿no? la que hace de Padme ¿cómo se llama? no sé que es Portman bueno ya sabes ya sabes por qué me acuerdo de Portman vaya apellido creo que es Portman ah vale vale yo que tengo la mente muy rara bueno pues no a ver yo creo que los dos que los dos lo hacen bien puede ser lo que tú dices que quizás no vistes química dices no no sé bueno entonces pasamos a la tercera película si te parece ¿no? ok sí que para ti que es lo mejor de la de la película a mí a mí la verdad es que es una película excelente en cada de todos los sentidos ¿eh? tiene algún error que ahora después te explico que es bastante gracioso si te acuerdas pero en general es una película casi perfecta para mí sí pero está bueno por ejemplo el inicio ahí con la batalla espacial hostia sí eso es muy bueno el inicio de las naves ¿no? sí ¿cuál es? no lo que te quiero decir es que ¿cuáles son por ejemplo tus peleas preferidas? ¿qué te acuerdas de tus batallas preferidas de la tercera? bueno la escena es el inicio del espacio donde está Ana que ha encontrado Obi-Wan ah la del final ¿no? sí ¿y qué te pareció cuando o sea a mí a mí personalmente la pelea la pelea de Dooku final me gustó bastante la del principio o sea la verdad es que la muerte que tiene Dooku es brutal yo 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 no me esperaba que lo mataran por lo menos al principio pero menos de la forma en que lo matan que primero le corta las manos y después le corta la cabeza no sé si te acuerdas sí sí me acuerdo hostia le saca el sable sí 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 me acuerdo entre los dos le corta la cabeza me recuerdo sí exacto con el propio sable del claro una vez le ha cortado la mano ya le pilla su sable con el propio sable suyo y el del y el del otro le corta la cabeza es una cosa curiosa por cierto en Star Wars que parece casi de risa que pasó tanto en el segundo y en el tercero no sé no sé si en español lo cambiaron pues que hoy estaba revisando así escenas en YouTube ¿no? de Star Wars sí y me vi la escena esta de cuando cuando mata cuando Anakin mata a Duku ¿no? sí y me vi después en la segunda cuando Anakin le corta la mano sí y es que ninguno de los dos grita le están cortando la puta mano ¿sabes? ah no pero es que dicen como una cosa como ah y dices te acaban de cortar la puta mano pero qué pasa que no qué pasa que no que no se entiendo el oro que te juro que me gustaría yo voy a yo voy a poner la película y voy a mirar solo ese trozo en español a ver porque yo recuerdo verlo en inglés y para flipar que no no sé quizás quizás parte de cosa de los yere representa ¿no? porque me hace mucha gracia porque George Lucas siempre cuando los errores que han tenido sus películas siempre siempre se meten una historia se mete una excusa sacada de la manga a veces ahora no me acuerdo de cuáles son pero a veces se meten se meten como excusas sacadas de la manga ¿no? que dicen qué cojones ahora no me acuerdo pero en las originales creo que tenía un error ¿no? en relación con las precuelas ¿no? exactamente no me acuerdo de cuál pero se ve que para no ir ese error cambiando un poco el audio y todo ¿no? me acuerdo no sé si lo sabía cambios hasta ahora ¿cómo? me acuerdo que las originales tienen varios cambios ¿eh? sí, sí fueron cambiando pues a ver yo creo que para mí de la venganza de los C claramente los tres para mí hay tres grandes batallas que son la primera de todo que es Obi-Wan el Conde y el espérate no, no son cuatro de hecho Obi-Wan el Conde y el Anakin ¿no? sí y después está a ver está cuando Obi-Wan lucha contra Grievous cuando Obi-Wan pelea contra Anakin y después la de Yoda contra Sirius ¿no? son las cuatro grandes batallas para mí pero hostia ¿qué te parece la transformación? ¿cómo va cambiando en el Anakin? porque a ver en esta película porque claramente es una historia básicamente centrada en Anakin pero también en Obi-Wan si te fijas como su maestro ¿no? ¿qué te parece si o sea porque claramente como que ¿crees que está justificado el cambio que hubo? a ver justificado o sea por ejemplo a ver en la película te intentan justificar la cosa que le matan la madre y después el Palpatine al Palpatine si te fijas que es como realmente el gran maestro de la saga te lo pinta como una especie de mafioso como que quiere mucho poder ¿no? y entonces manipula a Anakin para que se pase al lado oscuro ¿no? pero que entonces en la película que me estoy hablando ahora que usa a Padme porque él tiene miedo de que de que Padme muera entonces sueña con ella que muere ¿no? como murió su madre y entonces sí entonces entonces Palpatine usa esto ¿no? para para que él se pase al lado oscuro sí ¿es cuantificado? sí está cuantificado ya se convierte en el lado oscuro sí no a ver yo yo creo que yo creo que está que está bien hecho yo leí de gente que decía que que quizá tendría que haber más alguna argumentación más pero yo creo que es suficiente ¿tú qué opinas? sí creo que sí aparte no sé me acuerdo me acuerdo me dijo los pasos estos de el miedo la ira ah sí es verdad sí bueno básicamente lo del la historia de Star Wars es que la gente como que que sigue demasiado por el miedo y el odio es que acaba con el lado así oscuro creo que sigue esos pasos y a ver así que que a mí a mí una una porque la la tercera película esta de Star Wars la venganza para mí para mí la la película así más dramática de la de la serie de todas las películas ¿cuál cuál es la escena que te impactó más a ti? o las escenas que te impactaron más? bueno ¿qué? bueno más que impactaron como las las escenas que te sorprendieron ¿no? que no te esperabas por ejemplo ¿no es? eh Anakin ¿qué le hace Padme? le hace el ¿cómo? la escena donde está Anakin y Padme ¿no? Padme está embarazada y Anakin me acuerdo que la orca con la fuerza me parece ah es verdad sí sí es verdad que la orca pues ahora no recuerdo por qué hace eso ah vale sí que te sorprendió como que intentara matar a su a su propia mujer ¿no? bueno ya sí no era no era no era de que muriera lo que lo transformó más o menos a ver porque es que creo que representa representa en la película como a ver en el en el momento en que en el momento en que vuelve a ver después de tanto porque porque ya estás hablando por el final de la película pasaba eso ¿no? sí y él básicamente y él básicamente había hecho ya cosas horribles no sé si te acuerdas que es cuando cuando mata a los niños pero ya a más niños es un puto niñocida ¿sabes? está como es un puto psicópata tío está obsesionado con matar niños ¿qué le han hecho a los pobres niños? tío claro tuve una infancia de mierda tuve una infancia de mierda y quiere arruinar solo a los pobres niños sí bueno bueno pues la pues la cuestión es que primero cuando cuando ya ve a pa me está muy corrompido pero si no me equivoco a ver a ver si alguien a ver si alguien que ve este vídeo de y le mola y le gusta Star Wars nos lo dice porque si si no recuerdo mal es porque ella viene con Obi-Wan ¿eh? sí sí es que si no me acuerdo mal no sé si te acuerdas que ella viene en una nave sí pues si no me equivoco es porque ella viene con Obi-Wan y entonces piensa como que ella le ha traicionado por irse con Obi-Wan ya que él lo considera como su enemigo ya ¿no? ah ok que a ver que no es justificado para nada pero digamos que se ha vuelto loco ya ¿no? porque si ahí se tiene sentido o sea para para mí las escenas así más que más que que dices pero pero que está pasando aquí para mí es la la escena en que ¿sabes cuando atacan al templo Jedi ¿no? sí se van a atacar al templo Jedi ¿no? hay hay una escena hay una escena que que dice literalmente hay como un montón de niños reunidos y dice nos están atacando maestro Ana que no sé qué y dice no 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 dice absolutamente nada se oye y abre la espada ¿sabes? y ahí se acaba la escena y después se ve al se ve a Obi-Wan y Yoda mirando mirando como imágenes y se ve que los ha matado a todos representas ¿sabes? y después también 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 me sorprendió la escena en que en que muere quemado o sea yo sabía que tenía que tener muchas heridas y tal pero quiero decir me sorprendió que se mostrarra tanto ¿sabes? me sorprendió que se ha vivido al Ava ah, vale te sorprendió que sobreviviera ¿no? pues sí contando que yo las vi o sea de la 1 a la 6 sí que haya sobrevivido a caerse en lava sí, ¿no? no, no o sea me sorprendió y tal pero no no por eso quiero decir que que me lo que me sorprendió es el el nivel de de que se viera como se quema una persona una película como Star Wars es que es lo que te digo que en las precuelas son mucho más violetas que en las ¿sabes? sí posiblemente a ver a ver tampoco es algo súper gory pero joder es que se ve como se quema una persona le cortan los brazos y las piernas ¿sabes? a la náquil sin lugar a dudas creo que es de las mejores escenas de la película cuando dice ¿pero es el elegido? no sé no, no es una no, a ver en teoría el el emperador el palpadín ¿sabes? sí lo siente lo siente lo siente y entonces va a buscarlo sí, sí, sí y lo mete le cortan los brazos las piernas encima cae en lava ¿no? bueno no cae en lava ¿no? digamos que digamos digamos que se incendia me acuerdo que se le ha quedado me acuerdo que había lava no, pero a ver no, pero a ver o sea no llega a caerse en lava imagínate que está que está todo todo el río de lava ¿vale? sí pues el el tipo cuando ha caído sin brazos joder esto está volviéndose muy muy gore cuando el tipo cuando cuando ha caído sin brazos y sin piernas le digamos que hay como una especie de no recuerdo mal ahora pero pasa como una especie de como que le toca un poco la pierna a la lava ¿no? entonces puede ser que sea como una especie de subida de marea algo así ¿sabes? es bien tendría que volverme a ver la escena pero yo creo que es como una especie de subida de marea y entonces como que no como que le le toca un poco por encima pero no le llega a tocar del todo ¿entiendes? sí es que en lo que se ve en la película es como que es eso que le toca un poco por encima pero que no no llega a caer en toda la lava o que si hubiera caído en la lava hubiera muerto se quemó todo el cuerpo ¿no? sí porque es lo que te digo no sé muy bien no sé muy bien por qué se ve como que como como si se encendiara sí por eso ahora no me acuerdo bien tendría que volver a ver la escena igualmente lo que lo que pasa es que una vez el tío está encendido el Anakin está encendiado pues lo lo viene a buscar Palpatine lo pone en un robot que bueno no sé qué hace el robot pero bueno imagino que representa que eso lo mantiene con vida de alguna forma entonces ya después le pone el traje que es para para sus cosas vitales y mierda bueno para que pueda respirar ¿no? que básicamente en la película lo que hacen es decir de aquí en esa época estarán tan avanzados que eso se puede hacer pero ahora no sabemos cómo explicarlo ¿no? y gracias a eso nos lo tienen que explicar entiendo yo ¿no? pongo que sí sí hostia y que he oído diferentes teorías pero aunque nunca se sabe quién es el padre de Anakin he llegado a oír teorías de que el padre de Anakin es Palpatine ¿en serio? porque me acuerdo yo la escena con la madre ¿no? la madre dice que no hay padre no porque hay una paranoia muy rara porque eso eso lo leí yo por internet de que el el padre de no el maestro de Palpatine ¿te acuerdas que en la tercera Palpatine dice que mató a su maestro ¿no? Dark Plagueis sí Dark Plagueis pues se ve que Dark Plagueis podía crear vida ¿no? ¿podría? no 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 que podía crear vida se ve y dice que era tan poderoso que podía crear vida entonces hay hay rumores que dicen o que era o que era Dark Plagueis el 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 padre porque teóricamente Dark Plagueis en la primera creo que está yo todavía no sé eso se dice por rumores estaría bien que se declarara en las películas no tiene sentido que un personaje tan importante ni siquiera ni siquiera salga ¿no? ¿no creen? sí entonces dicen que es Dark Plagueis o es o es él una cosa muy rara que que decían que podía con la que podía con la fuerza quedar un bebé a distancia o sea bueno no sé yo eso le llamo violación pero van como quiere crear vida porque no crea directamente sí sí no sé cosa bueno quizás porque no querían no querían que supiera que era él digo yo acá estoy viendo la wiki ¿no? sí y dice o sea que Plagueis y Palpatine prácticamente instigaron la revolución Jinchori no sé qué carajo es y la invasión de Naboo ah ves lo que te defiende la invasión de Naboo sí y la y las guerras de los clones para eso también sí para destruir el orden de los Shedais en los siguientes años parece que sí parece que sí tuvo que ver con Anakin ¿no? sí lo que no entiendo es por qué en las películas dicen que dicen que te lo acaban de decir dicen que te lo acaban de decir en cómo se llama en ¿cómo se dice eso? en escenas eliminadas o algo así no sé pero acá dice que fue inconscientemente responsable de la procreación de Anakin joder no sé qué poder este este es de los que de los que follan mientras duermen vaya con el Palpatine o sea asesino psicópata y también violador ¿no? lo añadimos al Darth Plagueis digo no Palpatine ah Darth Plagueis joder vaya tiene un historial interesante criminal esta gente hostia entonces así que ¿qué te parece con el Palpatine como personaje en las en las tecuelas te digo la verdad es bastante aburrido a ver hasta que al final por lo menos sí entonces Palpatine es bastante aburrido ves como Darth Sirius no pero a mí a mí me parece un personaje interesante porque en las dos primeras yo por lo menos no sé ¿tú sabías que realmente era el que está detrás de todo? bueno no es que eso es lo interesante del personaje yo estuve dos películas pensando este este seguramente ayudará a los buenos o algo así ¿sabes? o incluso morirá en la tercera o algo así resulta que eran malos malísimos hay una cosa que no hablamos ahora que me acuerdo sí dime los midichlorians ah sí la historia que todo el mundo está pero creo por eso que solo lo mencionan en una película creo que solo lo mencionan en la primera ¿me equivoco? no no lo mencionan en otras ¿verdad? o no sí que no solamente en la primera sí es que creo creo que lo mencionaron porque no como una especie de prueba a ver a ver si le gustaba a la gente o no no sé pero ni siquiera sé por qué lo hicieron en las origen la fuerza parece un poder místico y después ahí meten eso de los genes bueno yo creo que quizá le quisieron dar una explicación más o sea ¿cómo decirlo? algo más profundo ¿sabes? no solo como algo mágico ¿sabes? o sea pero no hacía falta no no a ver está está claro pero bueno yo creo que en verdad tampoco es algo pero a ver tampoco es que en las antiguas te dijeran te te dijeran gran cosa a ver lo que te decía en las antiguas era en plan la fuerza nos rodea está en nosotros no sé qué algo así ¿no? algo así ¿no es bien? ¿cómo? que decían algo así ¿no? ¿cómo? perdón no escuché lo de que la fuerza nos rodea y está en nosotros decían algo así creo en la en la en la en la Luke decía que la fuerza estaba en todo en los árboles en el piso sí sí puede ser puede ser a ver es que lo de la fuerza en verdad es como creo que es una especie de representación del ki creo ¿sabes lo que te digo? sí es una especie de representación de esa de esa teoría que tiene en Oriente del ki porque no sé si lo sabes pero a ver está claro que los que tienen mucha influencia oriental estas películas sí ¿cómo? que tienen mucha influencia oriental estas películas la verdad no sé puede ser bueno no tenías ni idea ¿no? lo único que me acuerdo es que el casco de Darth Vader está basado en el casco de los samuráis sí bueno a ver es que eso sí a ver el creador de Star Wars básicamente es una mezcla entre la segunda guerra mundial cogió una película que le gustaba que es de Akira Kurosawa que se llama La fortaleza escondida que está que bueno si te gusta si te gustan películas de épocas también lo que pasa si no te puede faltar un poco lenta o sea cogió esa película que es una película de samuráis para basarse en la primera película que hizo de Star Wars que es la 4 ¿no? y después lo mezcló todo con un en un en un en un escenario futurista ¿sabes? y de ahí sale Star Wars entonces por eso por eso los personajes tienen esta láser es que los yeyos están basados en los samuráis representa y por eso tienen bastantes cosas de este paro ¿no? que que en verdad lo de lo de Palpatine si te fijas representa como una especie de golpe de estado ¿no? lo que hacen sí es una especie de bueno representa ese es un de de hecho de hecho en estas películas te pone te ponen a un político como lo peor de los peores que en cierta manera sabes de que te ponen a un o sea el político que es corrupto manipulador y que encima acaba haciendo un golpe de estado ¿no? para convertirse en empeor de la galaxia sí mira acá estoy leyendo la wiki ¿no? sí y acá sale que Darth Plagueis tuvo una visión de Anakin convirtiéndose en Darth Vader ¿no? sí bueno de él con armadura negra sí y básicamente quiso evitarlo así que mandó a Darth Sirius es que le diga a Darth Maul que mate a a Qui-Gon y a yo 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 para que para que no acabe con la de esto ¿no? para que Anakin no sea Jedi básicamente ah vale o sea no no quería que fuera Jedi no porque no quería que pasara lo que vio en la visión o sea él quería que se convirtiera directamente en Sith quizá ¿no? él no quería a Darth Vader lo que dice la wiki bueno a ver yo tengo entendido que él simplemente quería no quería que acabara en el bueno a ver no lo sé pero imagino que no quería que acabara en el cuerpo robótico si te parece antes antes de ir ya por las originales si que hay una hay una escena muy graciosa en la en la tercera no sé si te acordarás ¿sabes cuando van tres Jedi a matar al al Palpatine? cuando al ¿te acuerdas? me acuerdo que fue Maestro Windu a matarlo si pero si pero antes de Windu hay hay tres Jedi que van a matarlo ¿no? si ¿cuáles? no me acuerdo a ver hay uno que es el acuático que es verde ¿oh? bueno hay 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 uno que es verde y hay otros dos que no me acuerdo como son pero la cuestión vale la parte gracias al tema es que cuando Palpatine les viene a atacar tú ves la la imagen ¿vale? sí entonces ves que o sea digamos que Palpatine los gana ¿vale? entonces cuando cuando ves que Palpatine atravesa a uno bueno los va atravesando uno por uno ¿no? una de los los está matando ¿no? sí con la espada ¿no? pues entonces tú tú miras la imagen y ves a los tipos que están mirando para otro lado ¿en serio? te lo juro o sea no sabes si no recuerdo mal es que además me lo dijo un amigo o sea les viene a atacar Palpatine y los tipos mirando para Cuenca ¿sabes? no o sea les viene a atacar el más poderoso y mirando para otro lado dices ¿qué cojones? oye ¿y qué te qué te parece la muerte de Maze Window? que hay gente que dice que no muere pero en teoría si cae un edificio te cortaron la mano te venía de morir pero no sé no tengo mucha opinión no pero ¿qué decir? ¿te esperabas que que Anakin es Anakin no que le corta la mano además ¿alguien me acuerdo? sí creo que sí me acuerdo que tenía a Palpatine en el piso que podía hacerle creo que le pide ayuda a Anakin me acuerdo sí sí le pide que está a punto de matarlo el el Maze Window ¿no? parece que fue Anakin ¿no? después de Archerius lo tira con la electricidad sí con la electricidad a ver a ver la realidad la realidad es que como era negro pues pues lo mataron simplemente no caerían negros en Star Wars ya está esa esa es la verdad la realidad ¿sabes? claro dicen que es que esto es el broncho que no fuera ¿sabes? bueno a ver vamos a la pasamos a la vieja a la vieja trilogía ¿vale? sí ¿qué te gusta más a ti la vieja o la nueva si contamos la tercera película diría la vieja sí por lo menos no es tan aburrida como la amenaza fantasma ¿hola? la amenaza fantasma es muy aburrida sí no no pero digo digo cuál te gusta más o sea si valoras la me gusta más la original que las secuelas a mí a mí realmente me gustan las dos no me gustan por igual casi no hay mucha gente le gustan más las originales pero a ver a ver es verdad que las originales no está ya Jarvin pero bueno ya Jarvin será una película para mí o sea la primera y después el problema que le veo a las originales es que los putos guardias no saben disparar no sus armaduras no les protejan de nada sí sí o sea es una cagada muy grande por lo menos en las en las precuelas los droides cuando disparan dan al blanco tío ¿sabes? eso bueno sí por cierto ¿cuál es tu personaje tus tus tres personajes preferidos de la saga? sí bueno Darth Vader me encanta sí bueno Dooku también me gustan las copuelas sí y Yoda también sí yo creo que Obi-Wan Anakin y ¿cómo se llama? ah y el Obi-Wan Anakin ah y Darth Vader también sí que claro tú tú cuando tú cuando ves en las en las viejas a Darth Vader te puede gustar más o menos pero tú ahora que has visto las precuelas te das cuenta que está diciendo que te gusta un personaje que masacre a niños porque sí o sea ahora ahora ya ahora ya no lo ves de la misma manera con la estrella de la muerte destruyó un planeta al inicio es verdad bueno a ver pero claro claro ves es que podemos crear una teoría es que es que lo sabía Darth Vader odiaba a los niños por eso mató a Pan porque estaba embarazada claro ahora lo entiendo todo todo está relacionado todo está relacionado oye pero pero por qué tanto odio por los niños me cago en la hostia le hacían bullying cuando era esclavo ah vale claro ahora lo entiendo claro el 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 pobre Anakin cuando era pequeño veía gente feliz y él pensó de mayor mataría mataría a todos mis compañeros era como ¿sabes? el típico psicótico ¿sabes? oye por cierto un dato curioso ¿sabes? que el actor que hacía de Anakin de pequeño sí de mayor se ve que lo detuvieron como criminal casi sí también se pasaba que se drogaba ¿no? sí algo así sí no sé yo me acuerdo de cuando era niño lo habían acosado por la película sí pobre pobre chico en verdad la gente es muy pelotuda a veces sí a veces sí es que creo que hay gente que no no sé no sabe no se da cuenta que o se da cuenta y les da igual o supongo no sé no sé y la de bueno entonces en la episodio 4 que digamos que que es lo que más te gustó lo que menos te gustó quizá es verdad antes de nada tú que has visto porque es algo que a mí no me pasó tú que has visto primero las pecuelas y después las viejas notaste el paso del tiempo mucho porque hay gente que lo pasa a ver siento como que hay menos tecnología podría decir sí sí es verdad hay gente hay gente que lo dice eso imagino que es un error que tienen también las originales cuando en los 70 pues no no te sé si el año exactamente ahora y eso y eso que George Lucas las ha ido las ha ido mejorando ha ido cambiando cosas a mí a mí la verdad es que la película tanto una nueva esperanza se llama la 4 ¿no? la nueva esperanza sí tanto la 4 como la 5 como la 6 son muy divertidas de ver son muy bueno bueno sí digamos que el único error que le diría es los guardias imperiares que no saben disparar no sé cómo narices mataron a los tíos de Luke o fueron los únicos que sabían disparar los tíos de Luke tienen mala suerte o se tiraron a las balas de esas tres opciones mira yo creo yo creo que el guardia el guardia imperial estaría disparando y entonces los padres no eran los tíos los tíos de Luke se tropezaron y erróneamente cayeron en la trayectoria de la bala porque es que si no es imposible porque es que no no tiene no saben disparar esa gente es que estaba borracho el Stormtrooper aun cuando estás borracho los sentidos te van mal pero el Stormtrooper se enreda y entonces el Stormtrooper se transforma en Rambo hostia oye pues oye pues le veo oye pues ahora todo tiene sentido en verdad si hostia que a ver eh que no sé es que a ver la cual es tus cual es tus escenas preferidas de la de la de la cuatro está esa escena donde Luke está mirando a los dos tres soles del de planeta ah si muy ese tema a ver na 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 si muy melancólico no sé si a mi yo creo a ver lo que también está si está la escena de la cantina ah de la cantina a mi a ver mmm yo creo que la claramente la la escena de Obi-Wan contra Darth Vader es muy buena si que no dura mucho la no dura mucho pero no sé es muy buena y después y después la de la batalla final con los con los aviones ¿sabes? si con la estrella de la muerte es un punto débil o sea si lo del punto débil vaya de hecho ah si justo lo que te quería comentar tuvieron que hacer una puta película para explicar por qué eran tan subnormales de tener ese ese punto débil ¿sabes? si y dos veces encima es verdad es verdad porque en la tercera no no en la tercera era otro rollo era que no estaba acabada todavía en la tercera todavía tenía excusa igual estaba también porque en Rogue One explican que el punto débil es una parte muy importante en el diseño usted tiene que estar ahí no pero no pero en Rogue One te dicen que lo hicieron expresamente así ¿no? sí eso de tipo a propósito no no pero claro originalmente evidentemente fue un error de la historia evidentemente o sea no fue y ¿qué más? ah sí después también la primera vez que se ve a Darby como estrangula a un imperial es muy buena esa escena ¿qué dice? ¿qué dice? ¿cuál es la frase esa? ¿qué le dice? ah sí deberías creer más en la deberías creer más en la fuerza algo así ¿no? ya sé con la mano va cerrando la mano y se va frangulando el tío ¿sabes? a Darby aparte de odiar a los niños odiaba también a los oficiales sí es verdad no a ver es que mira yo llegaba a la teoría de que a Darby le pegaban tanto de pequeño que tenía tanta mala hostia acumulada que necesitaba sacarla con alguien y entonces el tío pues el Darby era un bully ¿sabes? iba atacaba atacaba a la gente que no podía defenderse a los niños que no le podían atacar y a los oficiales ¿sabes? hostia me acabo me acabo de imaginar un niño vestido de oficial o sea Darby Darby ya ya lo trocea dice como sería la combinación mira o sea ¿te imaginas que Darby hubiera conocido a su hijo de niño? o sea no estaría vivo ya ¿sabes? no o sea si Darby conoce a los dos niños vamos le cierra la mano y le estrangula ¿sabes? sí yo creo puede ser que fue una psicopatía o algo así que tiene obsesión con matar niños oye este directo estaba viendo muy turbio con esto de matar niños a ver si YouTube te lo va a censurar ¿qué hemos aprendido hoy del señor Darby ? hostia y sí que por cierto en esta película tiene sí que hay que reconocer que tiene una cosa cómica que en las películas no tenía que quizá le da un poco de foltura en algunas partes más dramáticas ¿no? que es como el hands follow ¿no? hands solo da tiene una forma de ser y es unos chistes como que te hace gracia ¿no? y después está el C3PO y el R2D2 ¿no? que dan como un toque cómico de hecho en las precuelas Anakin y Obi-Wan tenían un toque así más o menos cómico en la segunda y en la tercera hasta que se vuelve dramático toda la película pero en la segunda hay una escena que no sé si te acuerdas de las precuelas que que el que el C3PO le coge la cabeza y y la ponen en un robot en un robot de estos de ataque ¿sí? sí y es un cachondeo porque ataca a los Jedi ¿sabes? y el tío no quiere eso es la fecuela a ver entonces en episodio 4 hostia sí que Han solo realmente es uno de los mejores personajes de Star Wars ¿eh? sí es que es un personaje que no que que no intenta hacer serio es un personaje yo creo que lo hacen como para ¿cómo se llama eso? para quitarle dramatismo a las escenas ¿sabes? sí que 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 sí la primera no es tan poco muy dramática no no es verdad es más es más calmada bueno excepto que excepto que revientan un planeta sí sí no sí no es verdad la primera es más calmada es a partir de la 2 quizá hostia que que es verdad en la en la primera ¿sabían ellos que eran hermanos o no el Luke y la Leia? porque tú recuerdas que se besan ¿no? sí la segunda o sea no no a ver ¿cuál era? ¿la primera o la segunda que se besan ellos? la segunda que al inicio más o menos o sea no te hablo de Han Solo y de Leia te hablo de Luke y Leia Han Solo y Leia se besan creo que por cerca del final de la primera por ahí joder pues Leia besa a Luke más o menos al inicio no al inicio antes de que escapen de la base y después se queda con Han Solo en la misma película ah vale bueno pues pasamos a la segunda película si te parece o sea la de el imperio contraataca ¿no? sí yo creo de las de las originales yo creo que es de mis preferidas y bueno que aquí aquí es donde se descubre que Darby ya es el padre los ellos son hermanos que que yo yo no sé pero pero si se han liado entre hermanos ¿sabes? imagino imagino que George Lucas en la en la primera película no no tendría toda la historia creada que tengo entendido que fue así pues no sé hostia pero joder hay un rollo ahí o sea ¿qué pasa? se quería follar a su hermano que qué mal rollo ¿no? bueno no lo sabía ya ya claro eso es lo que dicen me acuerdo que en la tercera leía dice algo como dice creo que dice siempre lo supe cuando le dicen que son hermanos claro en el en el en el en el en el momento que se liaron notó una conexión especial ¿no? algo así claro claro dijo hostia hostia es mi hermano voy a darle un morreo de saludos ¿sabes? lo normal ¿sabes? hostia no no porque es eso que imagino que no estaría hecho el guión del todo pero imagínate que en la primera película en vez de leía irse con estar con Luke ¿sabes? ¿sabes? sí imagino que leía ya no sería su hermana ¿sabes? imagino que no quién sabe bueno yendo a la segunda ¿cuáles son las partes así más que te gustaron más o más interesantes? está la la batalla en Hot y planeta ya hostia sí al principio con los robots esos bueno hay bastante acción después de eso está la la persecución entre los del imperio persiguiendo a Han Solo Leia Chewbacca ah es verdad hablas de la de cuando están en esa especie de ciudad ¿no? bueno una especie de plataforma ¿no? no o sea después de que escapen del planeta están en el espacio o se meten con los esteroides ah es verdad es verdad sí que sí sí ya me acuerdo sí que se meten dentro de un gusano ¿no? sí se meten en una cueva que tenía un gusano adentro vaya paranoia eso sí ya me acuerdo por cierto ¿por qué hay formas de vida en el espacio? así en el espacio hostia para yo creo yo creo que las mejores escenas de la película sin duda es el el final cuando sin duda cuando descubres que yo no me lo esperaba la primera vez que lo vi me quedé alucinando cuando descubres ah bueno claro hostia hostia pues en ese sentido no sé si te fue bien claro teóricamente se ve 1,2,3 pero en ese sentido quizás mejor ver 4,5,6 1,2,3 ¿sabes? sí mejor que yo es que la primera vez que lo vi me quedé dije no puede ser ¿sabes? el malo de la película y que además le corta le corta el brazo y se cae por el pozo el look ¿te acuerdas? sí se tira sí ah bueno es verdad se tira sí después también está la escena esa que congelan a Han Solo que yo no estaba seguro pero me esperaba que estuviera muerto ya ¿no? bueno no dicen que está muerto pero dice no me lo esperaba ¿sabes? me dio muchas penas Chewbacca como gritaba ah como gritaba dices ¿no? sí gritaba que hay dolor el tipo aunque no aunque no se entiende nada se notaba que estaba recontra ah cuando preocupado preocupado triste sí bueno son a ver que representa que son son compañeros de toda la vida ¿sabes? no me acordaba entonces cuando la vi de nuevo me sorprendió la emoción detrás de los gritos ah que no sé eso no me acuerdo pero que notaste que realmente que parecía que pues sí que lo hizo bien el actor ¿no? no sé si era actor a ver dicen que la voz de Chewbacca la mezclaron entre una morza y no sé qué rollo no sé qué cojones hicieron en ese momento y después ah sí hay una escena genial que en la segunda Darth Vader no creo que era el Han Solo que le dispara a Darth Vader y Darth Vader separa separa las balas como si nada con la fuerza sí no me acuerdo ahora sí pues para mí para para mí es de las mejores para para mí es de la para mí es de las mejores escenas de cuando empieza que le dispare separa a Darth Vader es brutal sí a ver el entrenamiento que hace con Yoda está bien pero no deja de ser como algo que está bien pero tampoco es lo mejor de la película yo creo no no es mucho tampoco que 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 te acuerdas en la que cuando entrena con Yoda llega un momento que pelea contra contra una especie de Vader sí se va a un lugar que un Yoda estaba dominado por el lado oscuro sí y que cuando le corta la cabeza sí y que cuando le corta la cabeza sale sale él sale Luke ¿no? sí pues se ve que originalmente George Lucas quería acabar cuando en el retorno del Jedi quería acabar que Luke se convertía realmente al lado oscuro y por eso puso sí se ve que sí por eso puso esa escena lo que lo que pasa que al final se ve que lo pensó y lo cambió que eso va a ser un final más más feliz ¿sabes? yo pensé que era una metáfora de que si mataba a Vader se convertía en él una cosa así sí que por cierto a mí Luke como protagonista no me pega si te soy sincero es como un poco seco no tiene no tiene personalidad es el típico héroe no pero lo que te quiero decir es que no es carisma le falta algo para mí para ti sí que pega sí es como digo es un héroe en una es un héroe en el camino al héroe no a ver si no digo si no digo que esté mal lo que pasa que es como que lo veo como muy no sé muy frío quizá no sé muy serio quizá no sé si lo comparas con otros si lo comparas con otros personajes a ver también es normal se le han cortado o sea no creo que a alguien que le han cortado la mano se pase el día riendo ¿no? no que que es una cosa muy curiosa que que no sé por qué siempre en las películas en pero de cualquier país sea Estados Unidos sea Japón sea tal siempre ponen a los malos que ríen y a los buenos que son serios ¿sabes? sí ¿no? pero es una cosa rara o sea ¿qué pasa? que las personas las personas que ríen son malvadas ¿no? que joder no no pero es verdad incluso incluso en Star Wars a ver en Star Wars sí querrían y tal pero por ejemplo esto es de otra serie pero bueno no 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 nos vayamos por las ramas que acabaremos hablando de otra serie pasamos pasamos a retorno del Jedi puse a pensar en algo ¿viste Luke? en la última de todas ¿cuál? en la última nueva de Disney a ver es que vi mira vi vi un vi un trozo y decidí no ver más porque me está pareciendo horrible entonces puede ser que la puede ser que la acabe de ver si si hacemos otro directo de de las Disney de Star Wars pero la verdad es que si no no creo que la vea pero pero sí que sí que he oído todas las cosas horribles que tiene la película pero en escena básicamente está viendo a su sobrino que no sé cuándo tendrá pero supongo que más o menos era adolescente sí lo había oído y está prende el saber como que quiere matar a su sobrino mientras duerme ¿no? sí pero el sobrino es adolescente ¿no? ponele o sea casi un niño sí sí lo había oído ¡ah! tiene sangre de su padre le gusta matar niños pero se contuvo ese poder de la fuerza no, no, no ahora lo entiendo todo claro no, es que los creadores de Disney sabían que en su sangre está matar niños o sea la psicopatía de matar niños le viene de generación claro no, claro o sea al fin y al cabo Anakin Skywalker es su padre claro nosotros pensábamos que era era cosa de cuando era pequeño pero realmente le viene en sus genes ¿no? ¿no? o sea me estoy imaginando todas las tirpes de los Skywalker o sea no, no es que o sea que lo que hacen las familias normales ¿no? pues se reúnen para una película van a hacer no sé qué los de Skywalker se reúnen a matar niños está claro es la tradición familiar ¿a cuántos niños has matado a mi papá? tú vas a hacer el siguiente tranquilos hay que fijarse si Leia no mató a ningún niño seguro seguro ¿tú tú te crees que detrás de las cámaras los 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 enanitos esos de los 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 enanitos esos ¿cómo se llamaban los bichos los ositos esos? claro a ver realmente si no recuerdo mal dentro había niños claro tú te tú te crees que tú te crees que 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 los imperiales iban a pelear contra contra los rebeldes pero realmente Darth Vader que está ofrecenado con los niños mandó a matar a esos pobres niños que realmente eran niños que vivían ahí tranquilamente porque Darth Vader con su psicopatía sintió los niños y dijo hostia aquí hay que exterminar niños no pueden existir hostia puta no pero dejando dejando aparte las bromas tiene un problema con los niños el Darth Vader bueno a ver se veían las precuelas pero en la película original tiene más problemas con sus subordinados pero con los niños no mata ninguno que yo sepa mató un planeta destruyó un planeta con la estrella de la muerte ah es verdad bueno igual básicamente tiene una cuota diaria con el planeta que no da cuota del mes o del año si no seguramente detrás detrás de las cámaras le traen a niños este ya está siendo muy perturbado vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar al retorno del Jedi antes de que YouTube ¿qué te pareció Lando? ah hostia si Lando que se me olvida si no de hecho muy bien personaje porque es un personaje que al que al principio te crees que digamos que no te esperas no de los traiciones a ver más o menos Hans solo dice que es un no ya pero no que es un traidor o algo así no me acuerdo un mujer una palabra parecida a criminal no me acuerdo como se dice en inglés es scoundrel ya algo así o sea que de hecho Hans solo dice que no confiaba en él si si es verdad buena a ver pero es que a ver a ver es que es que es normal ¿sabes? que decir ¿cómo cómo vas a confiar en una persona que lo más probable que cuando te gires te robe ¿sabes? oye oye si alguien escuchando este directo lo estoy diciendo en cachondeo yo no yo no tengo ningún problema con 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 que sea africanos ni negros me da igual pero bueno en fin hostia pero era negro y mataba a niños hostia hostia es verdad no 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 tú lo tú lo dices tú lo dices porque eres un racista no no es Darth Vader no era Darth Vader no era ¿cómo se llama? o sea no sé ni qué te estaba diciendo tío y Anakil era blanco pero estaba en el lado oscuro claro ahora ahora lo entiendo todo claro claro el color negro sea el mal claro ahora claro vale vale que racista oye estamos llegando a una conclusión que George Lucas era un racista yo no tengo nada bueno bueno dejando aparte que 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 Lando los traicionó porque era negro y bueno no 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 bueno yo no he enseñado yo no he enseñado algo así en ningún momento o sea yo no he enseñado algo así en ningún momento ni he dicho que George Lucas sea racista para nada para nada no hay casi todos son blancos en la serie en la película oye oye es verdad bueno mentira mentira en las en las precuelas también está el como como se llama el el no se que Jackson el no se que Jackson es el el de la espada Lila lo que si no recuerdo es que creo que no hay ningún asiático es verdad es verdad bueno a ver joder mira no mira mira prefiero no seguir con esta conversación porque todavía todavía le vamos a le vamos a dar a dar la razón a Disney con la mierda que ha hecho ¿sabes? que que se le fue la oye y empezó a poner ahí una una mujer con el pelo rapado quiere decir no pasa nada ¿no? pero joder tío bueno a ver eso es otro tema si a ver el directo si a ver Lando no a ver es un es un buen personaje es un buen personaje es carisma tiene si el tiene un carisma y se nota que Han Solo y él tienen bastante historia juntos si si tiene tiene el pasado con Han Solo en teoría que de hecho yo vi la película de Han Solo y y no es tan mala como dice no es tan mala la película si te explican un poco el pasado está bien la película la única cosa de esa película es que Han Solo se pone solo porque estaba solo eso que era un un chiste de esos de esos malos malos o que supone que en la película le preguntan su nombre ¿no? si es verdad es verdad y dice no sé si se llamaba Han y se puso solo se puso Han solo entero no sé si es verdad es una es una de esos de esos ¿sabes esa gente? bueno esos humoristas me pasa no siempre me pasa un poco con el 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 que te intenta hacer gracia pero no me hace gracia entonces está como un poco de vergüenza ajena pero no sé pero oye en la en la 3 salía ¿alando o qué? si sale al inicio si sale al inicio si sale en toda la película al inicio cuando quieren rescatar a Han ah si usted no me acordaba ese comandante de la misión cuando van a atacar la estrella de la muerte ah si ah si es verdad bueno vamos a hablar ya de la tercera que no estamos yendo demasiado por la rama ya a ver a ver es que cuando llevas un tiempo hablando se te va la pinza a cualquier persona no te preocupes ahí también me pasa a ver pues la tercera empieza que luego va a rescatar al a Han Solo que sale que sale como se llama el bueno el Java ese esa especie de babosa asquerosa si y bueno a mi para mi es de lo mejor de la película yo de esa película destacaría la la parte en que en que en que tienen que pelear en que están peleando y empiezan a tirar a gente al gusano ese te acuerdas ah si si que hay como hay como un gusano en la en la tierra que que por que por cierta es donde muere Boba Fett una de las muertes más lamentables de toda la saga porque si no me acuerdo le dispara sin querer en serio como que era eso yo pensé que le da una patada le dispara sin querer a veces que si no porque yo pensé la carbonita lo dejó medio ciego y creo que en ese momento ahí estaba medio ciego a ver yo recuerdo algo como que era una patada y lo tiran pero bueno no sé cuál es más lamentable de los dos recuerdo vi un tiro le dieron al jetpack y jetpack se fue a la mierda ah si 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 es lo que recuerdo yo si creo que fue sin querer seguía medio ciego si seguía medio ciego porque después le di salando cuando se agarra con la bestiesa que si si ahora veo mejor madre mía ese personaje ese personaje no merecía morir así ya te lo haré tiene un diseño muy bueno y en la segunda película mola mucho el personaje una lástima en serio que morir así pero bueno a ver después también destacar de la película los osos la gran pelea esto que lo estoy diciendo ya en cachondeo esta parte no es una parte pero como cojones hacen que unos osos puedan ganar a puñetazos porque no recuerdo hacer a la puñetazos con unos palos con palos y piedras hostia puta hay muchos osos que mueren si bueno a ver si que si que es verdad a ver en ese en ese sentido no lo veo tan mal porque a ver técnicamente la mayoría de los de los los osos esos luchan teóricamente contra contra muchos que están a pie y otros que están en una especie de motos entonces quizá con palos y piedras más o menos se puede hacer algo también están esos esas máquinas que tienen dos que tienen esos cañones si a ver a ver si yo tampoco pero a ver en teoría en teoría creo que lo que te dicen que los pueden matar con una especie de cuerdas es porque los hacen como tropezar si pero igual la cuerda no sirve bueno no se no se hasta que punto tiene sentido eso pero en fin y bueno ahí 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 demostramos ahí ahí demostramos como se llama que los trajes de los de los soldados imperiales son una puta mierda o sea no sirven ni para protegerlos de piedras imagínate yo creo que en uno le tiran un piedrazo y se cae el piso como como que a uno creo le tiran un piedrazo tenía la armadura entera y se cae el piso que no está pero que que mierda es es la 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 sabes sabes que yo llegué sabes que yo llegué le llegué ojo yo no sé lo que digo es que me estoy bebiendo tío una bebida rara que debe tener alcohol o algo tío me estoy diciendo cosas raras que que leí por leí por internet que estas armaduras realmente eran como una cosa simplemente para para gas o algo así o sea por o sea para una para algo para protegerte del gas tóxico sabes eso y para que se vean amenazantes un montón hostia madre de muy bien ya no estaban considerando que no no protege de nada y ninguno le da nada si a ver esto esto es lo que te digo esto es otra de las cosas que explica esto es otra de las cosas que explican como se llama que son errores de la película y te intentan meter en una explicación así sabes rápido y bueno después a ver otra escena aparte del principio una escena que me gustó bastante es la de las motos cuando están ahí con las motos y si no recuerdo mal que se van disparando y tal está muy chula porque creo que cuando a uno le disparaban y se moría se estrellaba contra un árbol y estaba muy chula la escena joder entre los niños y esto parecemos unas putos psicópatas bueno a ver no somos nosotros eso es cosa eso es cosa de Ana que ni dar veas bueno y después ah sí y al final tenemos yo creo que la mejor pelea de la última película claramente es la de la de Darth Vader contra 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 su hijo o sea toda la pelea es cuando cuando Darth Vader pierde cuando salva cuando salva Luke a partir de ahí toda la película es impresionante que lo quiere que lo quiere que vuelva al lado luminoso que igualmente yo creo que Darth Vader se dejó ganar le cortan la mano pasa mucho a ver bueno a ver al fin es verdad es como es como un testo en el mundo de esta luta hay un montón de gente sin manos porque es que en Star Wars yo me estoy imaginando gente que vive en el mundo de Star Wars que conoce a una persona y dice el otro día me cortaron la mano anda a mí también joder tío pero no sé bueno y después también está la gente que le cortan el brazo y no gritan deben ser antidolor bueno a ver la cuestión es que yo ahora me acuerdo la historia pero sí porque creo que creo que quería que que Luke lo atacara así con lo atacara así con furia para que se aproximara al lado oscuro ¿no? sí la idea la idea era que matara o a Darth Vader para que se hiciera el nuevo alumno de Darth Sirius o matar a Darth Sirius ese es el alumno de Darth Vader sí lo que pasa lo que pasa que la cosa acaba que él no se quiere volver al lado oscuro y entonces sí que al final al final Darth Vader acaba ayudando a Luke pero así que yo creo que Darth Vader realmente se dejó porque al fin y al cabo aunque a él le corté una mano es que su cuerpo es robótico ya no tiene mano entonces se la puede mover a reconstruir ¿sabes? ¿sabes? ¿qué piensas? Darth Vader siente dolor ¿cómo? Darth Vader ¿puede sentir dolor? no me acuerdo pero a ver si si ya no tiene mano no va a sentir el dolor aunque le corté en el brazo digo yo o sea yo creo sinceramente lo que quería es que se pasara al lado oscuro sí obviamente el objetivo era pasar de ser dos curvas igualmente no sé no sé si hubo no sé si hubo un cambio de guión entre el 2 y el 3 porque no sé si te acuerdas que en el 2 cuando el cuando Darth Vader le corta la mano ¿sabes? antes de que se tire antes de que se tire al pozo claramente le dice que que ellos dos pueden dominar la galaxia incluso en el emperador o algo así sí pues digo creo que la idea era que Luke mató a los dos si se era el alumno a ver a ver lo que lo que pasa que también puede ser que que cambian un poco el guión porque si porque si no lo que tendría sentido es que en el tercero intentara Darth Vader matar al emperador junto con Luke ¿sabes? ¿entiendes? digo yo no sé no sé o sea me acuerdo que también Luke en la tercera dice que Darth Vader no lo va a llevar con el emperador así que por ahí Darth Vader lo llevó para no hacerle caso ¿cómo? ¿para no hacerle caso a quién? a Luke ¿viste que con la fuerza pueden más o menos ver el futuro? sí Luke dice que Darth Vader no lo va a llevar con el emperador se trató de entender que no quería sí que Darth Vader por lo menos lo convirtiera entonces igual si lo llevó al final para llevar la contraria o sea para llevar la contraria le voy a dar a Luke sí por ahí sí no sé no sé en la en la segunda si dice que pueden hacerlo juntos después en la tercera Darth Vader le dice que lo mate después Luke lo intenta Darth Vader lo impide pelean le corta la mano y así le dice que mate el ruido a ver yo creo sinceramente que debía haber un cambio de guión o algo así puede ser yo digo una explicación dentro del universo ¿no? sí porque a ver el el cómo se llama si te fijas el el cómo se llama yo Lucas pensaba que que probablemente quería hacer que que Luke se pasara al lado oscuro tengo entendido ¿no? aunque al final lo cambió no sé no lo sé pero yo sé que lo escuché pero es posible que realmente lo que hicieran es que mataban al emperador y entonces sí que tenía sentido que Luke se volviera al lado oscuro quizá ¿qué más queda ahora? pues no sé a ver hemos hablado de las seis películas mira yo te diría yo te diría de hablar de la de las nos queda hablar de Rock One y de las películas esas siete y ocho de Disney yo te diría de hablar en otro en otro directo sobre el tema ¿qué más queda ahora? ok a ver te lo digo te lo digo porque o sea es que para mí es que hace un insulto hablar junto de de la primera película a las seis ¿sabes? junto con junto con el episodio siete y el ocho no joder tío es que no sé no puedes comparármelas a ver qué decir te parece si cortamos directo antes de eso viste el Jair Wings ¿el Jair Wings? sí el Jair Wings supone que George Lucas quería hacerlo un cita ese bueno a ver yo escuché teorías bizarras pero no creo que fuera cosa de George Lucas escuché una teoría de que George Lucas escuché de que Jair Wings en verdad era un shit yo pensé que era de George Lucas que lo había dicho y por eso sacaron esa cosa de la teoría pues pues no lo sé pero creo creo que no creo creo que es una teoría que se inventaron los fans no creo que pensara algo así si realmente fuera eso lo alucinaría imagínate el Jair Wings como un shit ¿cómo? imagínate el Jair Wings como un shit sería el más lamentable de la historia ¿sabes? es que sería yo creo que los otros sí le harían bullying ¿sabes? hostia ¿te imaginas? ¿y qué qué le llamarían? ¿dar subnormal o qué? hola hola Yadiyar también llamado dar subnormal pero o sea es que no creo que eso George Lucas lo pensara a no ser que el personaje fuera diferente al principio ¿sabes? lo voy a buscar a ver búscalo porque no me lo creo o sea yo creo creo que es una teoría de los fans hostia pero no sé tío es el George madre mía ah ok entendí acá dice tras la compra de Lucas Finn por parte de Disney y la en marcha de nuevas películas los fans se preguntaron si volvería a aparecer de alguna forma y comenzaron las teorías son de fans a ver a ver es que no me imagino que el que abre la saga se haya inventado algo tan ridículo sinceramente no sé es que como 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 un personaje tan retrasado tío ¿sabes? claro se hacía el tonto ¿no? realmente no sé no creo ¿y tú? ¿tú te miraste la serie de Clone Wars de los dibujos o qué? un poco nunca la vi entera ¿cómo? un poco nunca la vi entera yo yo me la vi hace tiempo y estaba chula a mí me gustó la serie es muy larga lo que sí me juro que me encantaban eran los ¿me oyes? sí lo que me encantaba eran los soldados ¿me oyes? sí, sí escucho ¿escuchas? hola hola ¿te escuchas? sí, sí te escucho te escucho ahora sí no, pues la serie de dime que estaba muy buena esa serie eran eran los soldados clones ¿era qué? eran los soldados los clones no sé qué pasa ahora que no te escucho pero ¿era qué? los soldados los clones ¿es qué? la historia ¿cómo eran ellos? porque en sí eran la historia se supone que los Stormtroopers no vienen de los clones sí sí compará los clones eran mucho mejores soldados ah, vale espera un momento a ver habla ¿te escuchas? sí, ahora ahora te escucho tengo una cosa que es un micrófono junto con un una cosa que me la pongo en la oreja y a veces me desconecta y se deja de bien ahora te escucho dime en fin una cosa que me gustaba mucho eran los clones ¿te acuerdas el personaje de Rex? en la serie sí sí, me acuerdo pues a mí a mí era lo que menos me gustaba a mí sí eran geniales no sé a mí a mí me gustaban bastante las historias que habían por ahí estaban chulas por ejemplo ¿sabes que reviene al Darth Maul? no sé si la viste Darth Maul no aparece en la otra serie ¿cómo? que no aparece en la otra serie ¿cómo? ya está la serie de Clone Wars hola hola, sí hola, ¿se escucha? sí, te escucho ¿me escucha? sí está en la serie de Clone Wars después está Rebels ¿no? sí ¿Darth Maul no salió en Rebels? puede que sí a ver yo yo no llegué yo no llegué a ver yo vi un trozo de Rebels pero hay un momento que me cansó Clone Wars sin embargo me gustó bastante la vida entera sí, está buena no, pues Clone Wars está muy chula de hecho aparece un personaje que es el aprendiz de Anakin que hubiera estado chulo que se hagan en las películas estaba bastante bien hecho sí de hecho creo que en Rebels pelea contra Darth Vader me parece sí, sí exacto cuando se hace mayor sí no, en la serie estaba muy bien hecho ese personaje tenía no sé bastante carisma y tal porque era un personaje al principio no tenía mucha gracia pero cuando fue cuando fueron saliendo más capítulos no sé molaba mucho el personaje que es la Ahsoka Tano a mí siempre sí y tuvo suerte de que no era una niña ah, claro si no hombre hombre si no si no hubiera hubiera ido al hubiera ido al como se llama al destino que tienen todos los niños que conoce a Anakin sí es que estaba pensando y lo más probable si lo piensas ¿te acuerdas que en la primera película de Star Wars hay una carrera de vainas? la carrera esa sí es que lo más probable es que ya compitiera contra niños en ese momento ¿sabes? claro todo empezó había muchos aliens creo que es la vínico humano no, no te lo estoy diciendo un cachondeo que yo creo que ahí empezó que ahí empezó ¿sabes? bueno su obsesión por los niños por matar niños me acuerdo que la primera grupo de niños se burlaba de él porque ah sí por la construcción así que de ahí solamente es claro claro de ahí viene todo el odio el odio bueno digamos que que Darth Vader se tiene dos grandes cosas que odia los niños y los y los y los ¿cómo se llama? los los oficiales los oficiales que hay hay una película creo que es la 2 que mate incluso a un oficial a distancia mirándolo por el mirándolo por el ¿cómo se llama eso? bueno por transmisión comunicador ese que tienes sí algo algo muy bizarro realmente no pues eso eso demuestra que realmente tiene un poder impresionante es lo que te digo si hubiera querido matar a Luke lo mata a distancia ¿sabes? así ¿no? joder sí digo yo no sé que es una cosa que en verdad Luke también tuvo suerte de que era adulto ya sí es verdad hombre bueno quizás quizás ser su propio hijo quizás ser su propio hijo hubiera tenido un poco de piedad solo hubiera cortado una pierna quizás ¿no? pero ¿sabes? pero como ¿sabes? con eso de ya que eres mi hijo solo te corto una pierna ¿no? de ese palo quizás ¿no? le corto una mano ah bueno claro sí bueno es que es que claro o sea él él quería que yo creo yo creo que quería que que sufriera bueno no que sufriera pero que que entendiera su mismo dolor ¿sabes? era una persona ¿cómo decirlo? dar venerana que eran personas muy muy compasivas ¿sabes? le cortaban manos para que comprendieran su mismo dolor simplemente son personas incomprendidas realmente obviamente madre mía ¿cómo se nos va la pinza? sí terminamos ¿sabes? sí si te parece terminamos y otro día hacemos hacemos de esas dos películas por llamarlas de alguna forma ¿qué hizo Disney? sí sí vamos entonces si te parece corta vamos ya vale pues corta si es sobre el live seguimos hablando si quieres pero fuera del live sí se da corto se da corto yo perdón ¿qué pasa? no